Pondear la cara de la mujer Hacerlo igual también con el color del pelo Ahora, yo voy a hacer el rebozo Miren como va bajando Simplemente lo quitan con el pincel Y al rato se detalla Y no va a suceder gran cosa Eso de que no se puede solucionar Un problema con la acuarela Cuando ya está hecho Yo digo que no es verdad Por eso la textura del papel te ayuda un poco Entonces hay que se quede Y ahorita lo continuo a detallar Ahora Voy a hacer Una parte de ahí Del rebozo por decirlo así Un poco Rojo indio Esto se llama Caput mortum Esto se llama